saludos mi gente de baitoa noticias vamos llegando a la comunidad de la torre por aquí llegamos nosotros a bueno está la carretera principal de la presa de la carretera principal de la gina del mamey así que nada ya ustedes saben disfruten esta panorámica que estamos grabando para todos ustedes no olviden suscribirse al canal de youtube no olviden comentar y por supuesto darle me gusta a cada uno de los vídeos que nosotros estamos subiendo a diario así que suscríbete y por supuesto comparte este contenido de aquí salimos nosotros a la carretera de que va al aeropuerto y también al centro de la ciudad correcto a la duarte exactamente por aquí salimos a moca también y a la vega así que disfruten este vídeo 2 de diciembre del año 2023 23 siendo alrededor más o menos de las 5 de la tarde de este hermoso sábado ya día 2 de diciembre ya a 29 días para año nuevo qué rápido se está pasando se está pasando el tiempo lo más ¡Suscríbete! La gente no respeta por acá las señales, ellos se meten a lo loco, miren Mosca, para allá derechito y por supuesto nosotros que vamos a la ciudad de Santiago. ¡Suscríbete! 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 Que les pase. Bueno, disfruten de esta vista. Espero que sigan bien. Compartan. Comenten. Suscríbanse. Y denle me gusta a este video. Así que... Hasta pronto.